Cotramet comenzó su etapa productiva dándose a conocer inicialmente por el boca a boca. Recientemente ganamos dos licitaciones, una fue la fabricación de los cestos de residuos y la segunda la reparación de Puente Negro que va a ser colocado en los coihues. Y bueno, desde el sentimiento y el espíritu cooperativo es sumamente importante para nosotros aportar a nuestra comunidad porque obviamente la colocación del puente va a beneficiar a todos los vecinos de la zona que hace tanto tiempo lo están reclamando y lo necesitan. Es algo intenso, o sea, hay que estar en una cooperativa para vivenciarlo porque pasan muchas situaciones. No es solamente la ayuda solidaria hacia otro o a otros o a la comunidad, es más que eso. Creo que acá se formó una gran familia, o sea, compartimos muchísimo tiempo juntos. Gracias por ver el video.